Música 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 No me hagas aquí ¡Adiós! Wow Yo voy a llegar No me me deje No me me puedo acelerar Si me quiero Me tengo que pasar Por donde me deje Yo voy a llegar Yo voy a llegar No me muevas aquí No me muevas aquí No me muevas aquí No me muevas aquí Esto es otro clásico Estamos cantando varios de los clásicos Son muchos Óbvio que sí No me muevas aquí 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 ¡Suscríbete! 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 Dime si tú andas sola Porque de tanto me corras Te llevas el mando al Señor Y de veras de ti vas conmigo Pues sí, salí delito para mí Solo ti no me hablo en nada Y no te voy a cantar Y ya no sabré si me recuerdo Que me enamore Por el poder